Pronto, Kaguas estará a otro nivel con una nueva manera de entrenar, adelgazar, fortalecer y crear resistencia con la llegada de Chicano Team Power Heat Con especialidades en Strong, Extreme, Accelerate, SuperSex y Demolish Heat Únete al mejor equipo Chicano Team Power Heat Para más información comunícate al número que está en pantalla